UV Podcast. Nuestra gente. Historias para contar. Un podcast dedicado a las experiencias de vida narradas por sus protagonistas. UV Podcast. Escúchenos. Y pase la voz. UV Podcast. Si yo le menciono alguno de estos nombres, tal vez lo reconoce. La genio de las matemáticas y una de las primeras colombianas que realizó un doctorado en matemáticas fue Dori Sinestrosa. O la primera mujer afro en hacerse congresista en 1962 fue Nasli Lozano el Jure. O la mujer que parió Buenaventura para el mundo entero como una de las cantantes de ópera más importantes del país fue Betty Garcés. ¿Las reconoce? Pues le cuento que ellas y millones y millones de mujeres más, como sus tías, sus hermanas, sus madres, las campesinas y en fin, todas ellas merecen el más noble reconocimiento cada día. Es por ello que en el marco del Día Internacional de la Mujer, la Unidad para las Víctimas rinde un sincero homenaje a todas aquellas guerreras de carne y hueso como Olga Sarria, una berraca de la vida nacida en Morales Cauca. De mi madre el mejor recuerdo y enseñanza que tengo es su entrega, su amor, sus cuidados y el esfuerzo que hizo siempre para sacarnos adelante, trabajadora y luchadora. De ahí aprendí a tener capacidad de fortaleza y liderazgo. El corregimiento de Ayacucho la vio crecer y correr con alegría a pesar de las necesidades que vivía en medio del campo, pero los años la tocaron cruelmente con la violencia dejando huellas en el alma. Fue un tiempo difícil donde dejaron huellas y cicatrices muy dolorosas. Su motor de vida es ver que las heridas no solo son de ella, que hay muchos en iguales condiciones que merecen un abrazo de consuelo y una mano amiga que permita buscar esa restauración, ese potencial que ayudará a revertir todo lo malo en sanidad física y espiritual. Las heridas han ido sanando a través del tiempo, la reconciliación y el perdón. El apoyo institucional de la Unidad para las Víctimas no ha faltado y ha sido base para la proyección de nuevas metas y el reconocimiento de sus derechos. A través del sujeto colectivo que llegó acá a nuestra vereda para ayudarnos a recuperar nuestro tejido humano, la paz y la reconciliación. El sujeto de reparación fue entrelazando, liderado por tejedores y tejedoras, mediante esto fuimos encontrando y reconstruyendo el tejido humano roto por los actos vividos, apoyados por un equipo de profesionales hermosos y dedicados muy atentos que durante el tiempo compartidos nos dieron pautas para reconocer nuestras fortalezas y capacidades de ser pioneros en el nuevo renacer de nuestra comunidad. Y en ese renacer de la comunidad, Olga ha sido clave, pues ahora ella lidera el sendero El Canto del Agua, un proyecto ecológico que trabaja con mujeres cabezas de familia en el corregimiento de Ayacucho, vereda El Arenillo, como una 14 del municipio de Palmira. Nuestro emprendimiento nace a raíz de la necesidad que tuvimos las mujeres cabezas de familia en nuestros hogares y para nuestra familia de comenzar a buscar una forma de llevar y mejorar la economía de nuestros hogares. Debido a que todo quedó más que inactivo durante el tiempo que hubo el conflicto. A finales del año 2018, la Asociación de Gestoras de Desarrollo Rural, Asoheder, tuvimos la idea y la llevamos a cabo de aprovechar el entorno natural que nos brinda el río que cruza nuestra vereda, con sus hermosos árboles, sus diferentes aves y animalitos que nos identifican aquí en la vereda. Y creamos el sendero ecoturístico El Canto del Agua, con el objetivo de cuidar el río y el entorno natural del bosque, el agua y avifauna con la cual contamos. Y se identifica la vereda, buscando beneficiarnos con una economía circular, involucrando a los habitantes de este lugar con el cuidado y protección de nuestro río, que es el dispensador del agua para uno de nuestros acueductos veredales. Allí podrán observar y aprender mecanismos para la conservación de la naturaleza, por medio de guías promotores de experiencias. A nuestros visitantes les ofrecemos y encontrarán acá alternativas como el turismo de naturaleza, donde la principal motivación es la observación y apreciación de la naturaleza, así como la conservación y valoración de las culturas tradicionales de nuestra comunidad. Luego les ofrecemos guía promotores de experiencias, donde les orientamos y encaminamos por el recorrido del sendero, que es de un kilómetro y medio con una duración de una a dos horas. Tenemos dentro del sendero 11 estaciones, en las cuales hacemos énfasis en la necesidad de cuidar y proteger nuestros recursos naturales, rescatamos y contamos historias de tradición oral y costumbres de la comunidad. También les ofrecemos como parte de la experiencia, pasadillas, refrigerios, almuerzos con reservación previa. Previa. Todo con mucho amor dentro de nuestro entorno natural. Somos naturaleza que inspira. Admiradora de Policarpa Salabarrieta por su tenacidad y con la sonrisa que siempre la caracteriza, Olga sabe muy bien de dónde sale su fuerza y su talento. Mi fuerza consiste en la resiliencia y positividad de que vale la pena emprender la lucha por sí misma y por los demás, buscando alcanzar metas y propósitos que beneficien a toda una comunidad. Mi gran talento es el liderazgo. Confío en mí y lo transmito para que los o las demás hagan lo mismo y tengamos un objetivo visionario en términos de avanzar hacia el progreso. Por ello, en el marco de esta conmemoración, ella abre su corazón para enviar un mensaje a todas aquellas heroínas que madrugan día a día por el bienestar de los suyos. Mi mensaje es que debemos seguir buscando la transformación de normas sociales discriminatorias y estereotipos que son nocivos para el género y seguir estructurando lo social y obtener relaciones igualitarias para todos los géneros. Y al mirar atrás y ver todo ese camino recorrido, con lágrimas y alegrías, con nostalgias y hasta felicidades, ella cierra los ojos por un momento y mira a la Olga del pasado, a la Olga que era tan solo una niña con muchos sueños por delante y le tiene un precioso mensaje. Le diría, gracias por todo lo vivido y aprendido porque me ha fortalecido y me ha empoderado para dar una respuesta a mi vida y ayudar a otros a encontrar la suya. Nuestra gente, historias para contar, Unidos por las víctimas.